A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, zapatito lila, lila, zapatito lila. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas, el médico le ha dicho que las ponga muy tiesas, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, zapatito lila, lila, zapatito lila. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, zapatito lila, lila, zapatito lila. A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le ha dado gotitas de limón, gotitas de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, zapatito lila, lila, zapatito lila. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, la garganta, la garganta, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, zapatito lila, lila, zapatito lila. A mi burro, a mi burro le duele el agua agüita, el médico le ha dado una taza de agüita, una taza de agüita, chaquetita amarilla, gotitas de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, zapatito lila, lila, zapatito lila. A mi burro, a mi burro le duele el agua agüita, la garganta, la garganta, la garganta, la garganta, la garganta, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, zapatito lila, lila, zapatito lila. A mi burro, a mi burro le duele todo el cuerpo, el médico le ha dicho que vaya al cementerio.